¡Suscríbete al canal! la idea de venir a grabar a la playa que lamentablemente no pude venir pero creo que tenía que trabajar y un saludo grande a Jorge bueno gente, ahora vamos a agarrar y vamos a hacer el reto los hielos son grandes bueno, vas a tener que agarrar y partir uno con la boca al igual que yo dale bueno 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 que haces para vos quiero pasaje bueno, vamos, repito yo, dale metete uno, dale ice, ice, baby ¿te me lo increí? vale ice, ice, baby ice, ice, baby ice, ice, baby ice, ice, baby la puta madre que se falló la puta madre que se falló la puta madre que se falló se me cae el dedo vale ores, ánice, flyt ores, ánice, flyt ores, ánice, flyt ores, ánice, flyt echa no no en una parte ice, ice, baby ice, ice, baby ice, ice, baby ice, ice, baby no, no se vale no se vale mirá lo que es el relleno va ice, ice, baby 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 ores, ice, baby ores, ice, baby ores, ice, ice, baby ores, ice, ice, baby ores, ice, ice, baby ores, ice, baby ores, ice, baby ores, ice, baby ores, ice, baby la ultima la ultima ronda vamos 1 a 1 esta se desvine hay una pedaza mas grande dale 2 no la 1 1 1 1 1 1 ¡Ai, ai, baby! ¡Ai, ai, baby! ¡Es que lleno! ¡Ai, ai, baby! ¡Oye, co puta! ¡Ay, ai, baby! ¿Qué, Sara? No, no, Empire? ¡Ay, ay! ¡Ay, baby! ¡Aah! ¡Oh,ôtel! Ice, ice, baby Dale, huevo por el hijo de puta Ice, ice, baby Tira, mira, hijo Ice, ice, baby I'm a slave Vá, 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 vá Vá, 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 vá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Digare! ¡Digare! Hola gente, ahora vamos a agarrar y vamos a hacer los saluditos Y bueno, estoy comiendo el limón Bueno, el primer saludo es para Jorge Silvera Que la idea fue el de grabar en la playa Un saludo grande Jorge Un saludito para Emily Nodar Un saludo para Sammy Trinidad Un saludo grande a Emily Nodar A Sofía Martí Martí Niconera A ver, loca Comprate un apellido No, mentira, un saludo grande a Martín De Sofía, digo Bueno, un saludo para Felipe Melgar Para Martín Ávila Para Noami la Rosa que siempre comparte Para Sofía Cabrera Para Franco Quiroga Diego Caufazo Para Sabrina Martínez En el anterior video me escupiste todo Ahora no me escupo más Ahora le llego Para Sabrina Martínez Para José Cardoso Creo que ya lo dije No, no Franco Rodríguez Sí Victoria Rodríguez Y a Lucía Marichal Que me pidió un saludo grande Hace pila y nunca se lo mando Saludo grande a Lucía Esperá Para Romy vos que fue la idea Que la que tuvo la idea De este reto Y al primo Santiago Ojea también Y bueno A Juliana Reyes Y a Bruno Villera Y bueno Ya saben lo que hacer con el video Si quieren salir saludados En el próximo video La idea es que compartan en Twitter En Facebook En otras redes sociales Que pongan hashtag Que les pareció el video Y bueno Es para la gente Que es la primera persona Que lo visita en nuestro canal Y bueno Compartan en Facebook Pero compartan Nuestros estados Porque a veces A quien le comparte Y nosotros no nos hemos cuenta Y falta alguien Pero no me acuerdo Ah no esperá Síganos en Facebook Y en Twitter Para si se enteran Franco Sellanes Está no Dije que se maneje Franco Sellanes Agustin Sellanes Agustin Sellanes Compartan en Digo Síganos en Twitter Y en Facebook Para si se enteran De las novedades Y todo eso Hacer reír a la gente Con las cosas que hacemos No 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 sonreír No no Esto es serio carajo Sabes lo que es Hacer un Ace Baby Tener Bueno gente Nos vamos despidiendo Nos vemos Chau Esto es todo el desenrajado Camilo Toma un tubo Así Así Vamos Dejame 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 ¡Suscríbete!